¡Suscríbete al canal! Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena has dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú necesitas mis manos, mis cansancios, y a otro descanses. Amo lo que quieras, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, amigo bueno, que así te llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena has dejado mi barca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale de un nuevo sitio! En la arena, ¿verdad? Ya niñ visited, ¿cómo te생as? No, really... Who was with us? Me, you, Demetrius, Cece, Jacob, it was all of us. Jay. Okay. Fashion just keeps going back around. Hey, Jay. What's up?